su, pues su imagen, ¿no? La hemos tenido muy presente, ahí está Deban y están las otras dos chicas, están esperando que les entreguen la mercancía, llega el chico del mostrador, le pagan y se van, ¿no? En algún momento salen de esta tienda. Este es uno de los videos donde se muestra a las chicas ir a una tienda a comprar esta botella. Muy bien. Este es otro video, afuera ya de la finca El Diamante. Es la finca El Diamante en la vía Numancia, a donde Deban y llegó con sus amigas a eso de la una de la tarde con 20 minutos, más o menos es la, perdón, a una de la tarde con 20 minutos de la mañana. Habían buscado otras fiestas que ya se habían terminado, llegaron a este lugar, se menciona que no conocían a la anfitrión, digamos, a quien organizó la fiesta, pero que les permitieron entrar. Ahí se ve a Deban y con las muchachas y otros jóvenes. Luego, vemos, las vemos en la llegada del Didi Blanco, conducido por Juan David Cuellar. Bajan Deban y otra de sus amigas. Atrás de ellas llega la tercera amiga con un grupo de jóvenes, pues su plan inicial era, como le decía, ir a otra finca cercana en donde ya no encontraron nada, por eso se dirigieron ahí. Ese es el auto famoso a donde llegaron, ahí llegaron, en ese coche, juntas. Ahí en esta finca El Diamante, el festejado o anfitrión de la fiesta les permitió la entrada. Le digo a ellas tres y a otro grupo de jóvenes, no estaban invitados, pero, bueno, ingresaron. Hasta ahí, pues todo con normalidad, digamos. Pero cerca de la 1.47 de la mañana, es Deban y, ella es Deban y. Se le ve corriendo, sale corriendo de la fiesta y detrás de ella, ahí la vemos otra vez, salió un joven, salió un joven con ella y luego se acercan otros dos. El joven intenta detenerla, dialogar, ella manotea y lo empuja, algo sucede ahí, algo que sale de control. Una de las amigas había dicho que incluso había una pelea, que se habían molestado con ella, que incluso había mordido a uno de los muchachos. No, no se alcanza a ver en el video, lo que se alcanza a ver es que ella sale corriendo, sale otro joven detrás de ella, luego sale otro grupo y lo que parece ser una de las amigas de Deban. Y ahí está otra vez el video, vamos a verlo, ahí está. Ahí está, está este chico, trata de detenerla, ella forcejea, le da una patada, luego salen otras dos personas, parece una de las chicas de las amigas, otro joven, tratan de, no sé, de contener lo que está sucediendo ahí, no tiene audio, es una cámara que nos facilitaron de una de las propiedades cercanas, sale otro grupo de amigos, por lo menos siete personas más, rodean a Deban en un intento, pues posiblemente, de calmar la situación, ¿no? A las 3.55 de la mañana, pues vuelve el Didi, este que las había dejado ahí en la finca. El Didi llega a la finca donde se encuentran Deban y sus amigas, se ve que Deban aborda y cierra la puerta. Ahí está. Ahorita vamos a verlo, vamos a, viéndolo con calma. Sabemos que es ella, bueno, se distingue, porque ya habíamos conocido una fotografía aquí del taxi, pero además por su ropa, ¿no? Dos personas la siguen, dos posibles amigas, luego está la imagen que ya habíamos mostrado de Deban y está en el asiento del copiloto, según lo narrado por el chofer, ahí está Deban y, fíjese, primero se sube atrás, se acercan dos personas, es que no se alcanza a distinguir y yo no querría especificar si eran las amigas o no, una mujer o un hombre. Luego ahí mismo, en la misma zona, Deban y aparece en el asiento delantero, se pasó enfrente, según el conductor, porque le pidió una conexión a su celular y para cargarlo tenía que conectarlo desde el asiento de adelante. Entonces ella se pasa para adelante, ya no tenía pila su celular y se pasa a ese asiento. Ahí la vemos. ¿Sí? Déjeme recapitular el video completo. Es muy largo, es lo que logramos en unos minutos. ¿Qué se comprueban los dichos de las amigas? ¿Qué podemos ver? Pues que una parte de lo dicho por el conductor es cierto, ¿no? Ella salió corriendo, corriendo, llegó al motel, él dice que pidió que la bajara en este lugar y ella transita, como ya lo vimos, por la carretera Montreira Laredo, entra corriendo al motel, ya lo vimos también, da la vuelta al restaurante todo el tiempo corriendo, como la vimos ahora, y luego la encuentran en la cisterna. Al interior de la cisterna encontraron el cuerpo de Devani y sus pertenencias. Por respeto, evidentemente, a la familia, no voy a revelar lo que nos han dicho extraoficialmente respecto a qué tenía el interior de la bolsa. Pero creo que esto nos da una idea muy clara de lo que pudo haber sucedido después, cuando ella lamentablemente se acerca a la zona de la cisterna, después de rodear el restaurante al interior del motel Nueva Castilla, en Escobedo, y dirigirse a la zona de la cisterna. Once y media de la noche del viernes 8 de abril, Devani y sus dos amigas, Sarai e Ivonne, fueron captadas comprando en una tienda de conveniencia, comprando una botella de vodka, un refresco, vasos desechables y hielo. Se ve a las tres jóvenes en el mostrador, esperan a ser atendidas. Eso es normal, eso no es un, digamos, es información de contexto, ¿no? Se les ve ahí comprando una botella particularmente. Entonces, vemos a Devani en el mostrador, recibir la mercancía y luego paga. Bueno. A la 1.20 de la mañana, como se ha mencionado, llegan juntas en el Didi Blanco, conducido por Juan David Cuellar. Bajan Devani y una de sus amigas. Inmediatamente atrás se une la otra amiga o la otra compañera con otro grupo de jóvenes. Su plan inicial era ir a una fiesta de otra finca cercana en donde ya no encontraron nada. Por eso ahí se fueron a esta finca El Diamante. Unos 20 minutos después, y eso es lo que llama poderosamente la atención, ¿qué pasó adentro de la fiesta? ¿Qué sucedió adentro de esta fiesta? Devani sale corriendo, es la 1.47 de la mañana, detrás de ella sale un joven, intenta detenerla, ella manotea, lo empuja, luego sale otro joven con el que parece una de las amigas de Devani y luego salen más, sale otro grupo de jóvenes, por lo menos siete muchachos que la rodean. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Devani estaba tan alterada? Porque así tan alterada como salió de ese lugar, ingresó al motel, Nueva Castilla, como lo vimos ya en las imágenes que reveló hoy la fiscalía. Esa es la otra parte de la historia. A las 3.55 de la mañana, vuelve el Didi, que las había dejado, ahí se encontraban Devani y sus amigas, y vamos a ver en el siguiente video, ahí está, otra vez el auto, David dijo, me llamaron, Devani se sube atrás, atrás del copiloto, una de sus amigas la sigue, ¿no? Cierra la puerta, algo dicen, sigue el mismo grupo de jóvenes allá afuera, y luego se acerca otra persona. El conductor ha dicho que Devani le pidió un conector para su celular, por ello, se explica que después aparece en este otro video, ya en el asiento del piloto. Según lo narrado por el chofer, bueno, pues Devani le pidió que lo bajara, ella tomó la fotografía, él tomó la fotografía que ya conocemos en la carretera Monterrey-Laredo, les avisó a la familia, dijo el padre que efectivamente le había recibido dos llamadas del conductor, pero que no alcanzó lamentablemente a contestar, lo confirma, él la baja, graba todo, graba incluso un audio de Devani, la deja ahí en la carretera, ella camina en lo que ya conocemos, en el trayecto que ya conocemos, carretera Monterrey-Laredo, cruz, está la fotografía, la que conocemos, que se volvió el símbolo de su búsqueda, cruza, pasa por la empresa de transportes, llega al motel, y son las imágenes, no sé si podemos recuperar solamente esa parte de las imágenes que presentó la fiscalía, porque todo empieza a cobrar sentido, llega Devani al motel corriendo, que esa es la parte que no teníamos una explicación, salió corriendo de la finca, y lo mismo, llegó corriendo al motel, sale de la finca, y en el punto número uno, le toman la fotografía, en el punto número dos, y en el punto número dos,